Sí, sí, sí. Bueno, genial, Ángela, entonces, cuando quieras. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Vamos hoy a comenzar con el seminario de preservación. El tema del seminario de preservación de alimentos 1 es, justamente como su nombre lo indica, para comenzar a atravesar, una vez que estudiamos todos los números de deterioro que estuvimos viendo hasta ahora, van a poder, como dijimos en la clase, a partir del conocimiento de cuáles son los sustratos y cuáles son las condiciones por las cuales se desencadenan estos procesos de deterioro, vamos a poder encarar la posibilidad de hacer una preservación. Entonces, en esta primera etapa de la clase, vamos a ver los métodos de preservación de alimentos asociados a desarrollo microbiano, deterioro por acción enzimática, oxidación lipídica, el parreamiento de enzimáticos, todos estos términos, todos estos deterioros que ya vimos en las clases que nos presentieron, ya vieron cuáles son las condiciones para que estos deterioros se produzcan, y entonces a partir del conocimiento del mecanismo del deterioro, vamos a poder trabajar sobre la preservación del alimento y para que estos deterioros no se sucedan. A partir de ahí vamos a conocer el concepto de tecnología de obstáculos y el procesado mínimo de alimentos, y luego vamos a entrar en el estudio de lo que es la limpieza como un pretratamiento fundamental para el manejo de las materias primas, y a partir de ahí hoy vamos a encarar lo que tiene que ver con la preservación de alimentos por calor, fundamentalmente la pasteurización y la esterilización, luego el escalgado y finalmente la irradiación de alimentos. Cuando nosotros queremos preservar un alimento, debemos conocer cuál es el deterioro que tenemos, en este caso estamos hablando del desarrollo de microorganismos, y queremos inhibir el desarrollo microbiano, entonces vamos a poder recurrir a la refrigeración, a la congelación, a la disminución de la actividad de agua por concentración, secado, deshidratación, adición de solutos, vamos a recordar cuando vimos la actividad de agua, cómo la cantidad o la actividad de agua que tenga el alimento va a predisponer al mismo, al deterioro, y vimos que en los extremos más altos, más cercanos a uno, el deterioro más común es el de microorganismos, por ejemplo, mientras que por debajo de 0,6 no tenemos desarrollo de microorganismos. Esto también lo introdujimos en los alimentos de actividad de agua intermedia, se acuerdan que no necesariamente tenemos que llegar a un secado, deshidratación, para asegurar la inocuidad a nivel microbiano, sino que podemos también adicionar solutos como glicerol, que pueden inmovilizar el agua, la congelación, y finalmente el uso de conservadores químicos, y también el uso del ahumado, la fermentación, la fermentación que produce, que según el tipo de fermentación que se produzca, seguramente va a ser formación de compuestos ácidos, por ejemplo lácticas, fermentaciones lácticas, o la fermentación alcohólica, que liberando alcohol y dióxido de carbono, también ejercen un efecto bactericida. Y finalmente vamos a ver que podemos combinar diferentes métodos para que este proceso no sea tan agrícola. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a ver acá en la diapositiva, que es muy simpática, estos son los distintos microorganismos, que tienen que atravesar distintas barreras para poder desarrollarse o proliferar. Entonces en este caso lo que vemos nosotros es que la actividad de agua, el uso de preservantes, de adictivos, el congelado, pueden ser distintas barreras que el microorganismo debe superar para poder crecer. Para esto les voy a recordar, y tienen que ustedes tener en cuenta esto, que es la posibilidad de recordar cuáles son las condiciones óptimas para cada tipo de microorganismo, y en base a eso nosotros podemos modificar el ambiente para que el microorganismo, digamos, no se sienta cómodo y no pueda desarrollar. Entonces recuerden todo lo que tenía que ver con los factores intrínsecos propios de este crecimiento microbiano. También habían factores extrínsecos que nos podíamos modificar. Esto es lo que llamamos tecnología de obstáculos. Es decir, cuando nosotros ponemos muchos obstáculos al mismo tiempo, el microorganismo le va a costar mucho más. Y si hacemos una sumatoria de estos obstáculos, podemos lograr que no haya ninguno solo que sea muy agresivo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo necesito bajar la actividad de agua, pero además estoy en un ambiente de pH ácido, que no favorece el crecimiento de patógenos, o tenemos una atmósfera modificada, seguramente la actividad de agua podrá bajar en menos cantidad, no hacer un secado tan drástico, que ustedes saben que puede traer algún tipo de cambio a nivel sensorial o nutricional. Entonces, si sumamos los distintos obstáculos, cada uno va a actuar sinérgicamente, haciendo que cada uno sea menos agresivo en sí mismo, y en la sumatoria le dan el objetivo deseado. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, si nosotros usamos una temperatura, que puede ser un calentamiento, pero disminuimos el pH, bajamos la actividad de agua, o agregamos o tiene la formación de alguna fermentación con dióxido de carbono, vamos a ver que todos ellos, sumando, van a lograr hacer que ninguno de ellos sea en sí mismo un tratamiento agresivo, pero en la sumatoria van a ser efectivos para frenar este crecimiento microbiano. También tenemos abajo otro ejemplo, que puede ser una cocción, no tan por debajo de 100 grados, por ejemplo, pensemos en una pasteurización, y recuerden que si un producto está pasteurizado, seguramente lo vamos a tener que conservar por refrigeración, o le vamos a tener que hacer un envasado en vacío, o con una atmósfera controlada. Todo eso suma, y recuerden cuando hablamos de los alimentos de actividad de agua intermedia, en este caso era solo modificando actividad de agua, ¿cómo? Sumando otros compuestos, logramos producir no tantos cambios organolépticos en los productos, porque la idea es que el producto tenga un procesamiento más mínimo para que se parezca mucho al producto fresco, que es lo que quiere el consumidor, o digamos el cliente, ¿no? Entonces tenemos un procesado mínimo de alimentos, que lo vamos a definir como la aplicación combinada de estas tecnologías, que son las barreras, que permiten mantener las características del alimento lo más cercana posible a productos frescos. Recuerden, las demandas de los consumidores son tener productos que sean frescos, pero a la vez que tengan una vida útil y prolongada, y que tengan características óptimas en cuanto al aspecto sensorial, por supuesto las características organolépticas, también las nutricionales y los microbiólogos. Y también podríamos agregar químicos, ¿no? En este caso también serían importantes. Mediendo todo para que el producto que se entregue sea muy parecido al fresco, pero seguro. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que podemos usar para extender la vida útil? Pueden ser bajas temperaturas, pueden ser atmósferas modificadas, y algunas tecnologías que se desarrollan como son soluciones desinfectantes, el uso de antivismo, la velocidad de las reacciones, cuando se bajaba mucho la actividad de agua, podría haber una oxidación, el uso de la luz ultravioleta, estabilizar el color y la textura, que a veces es necesario porque pierden, han perdido algún tipo de esa característica, y pierden calidad, no inocuidad, pero sí calidad al momento del consumo. El uso de antimicrobianos, recuerden el tema que usamos, de antimicrobianos que pueden ser aditivos, que están aprobados por el código, y también una gran batería del uso hoy de antimicrobianos naturales, como es el uso de especies, de aceites, de algunas plantas que tienen una acción antimicrobiana, y finalmente, también es interesante el recubrimiento con películas comestibles, que son coatings, que se pueden desarrollar a partir, por ejemplo, de almidones, en los cuales se le agrega algún tipo de componente, o algunos son naturalmente bactericidas, y se incorporan al alimento, y se consume con ese recubrimiento, que a la vez ejerce de envase, y también se puede consumir. Esto está, digamos, estas tecnologías, sobre todo esta de las películas comestibles, se dirige a la disminución de, ustedes saben que hoy sabemos, que la importancia que tiene una elaboración sustentable, y esto quiere decir también en cuenta el uso o el manejo de los desperdicios, sabemos que la industria de alimentos tiene muchos desperdicios, y eso constituye un impacto en todo el tema de la contaminación ambiental. Y el uso de estas películas reduciría esa circunstancia. Si el problema, el deterioro, el desarrollo, la presencia de microorganismos patógenos, ahí sí nosotros vamos a necesitar destruir ese microorganismo, recuerden que puede ser ausencia, presencia, en este caso tenemos que tener la ausencia de patógenos, seguramente, y ahí se van a utilizar los tratamientos térmicos, como el calor de pasteurización o esterilización, y también la irradiación. Es una metodología que, si bien posee mucha historia en la industria de alimentos, no está tan difundida, y ya vamos a ver por diferentes razones. Si el deterioro es de origen enzimático, seguramente, como vimos, el parqueamiento enzimático, el enrancimiento lipídico, vamos a necesitar inactivar esas enzimas por escaldado, por ejemplo, o algún tipo de conservador químico, como el ácido córbico, ácido cítico, que crean condiciones oxidantes, o más ácidas, o sulfitos, que son bactericidas, y también el uso de complejantes de metales, que, como ustedes saben, son con factor de acción de las enzimas, y al complejarlo, no estarían disponibles para su actividad. El uso de los conservadores químicos, debo recordar acá que hay una tendencia, salvo de que sean, como dijimos, de origen natural, tratar de manejarse con buenas prácticas, y tratar de que el uso de estos aditivos sea cada vez menor. No es por un tema de inseguridad, o de pérdida y no cuidar, porque obviamente, ustedes ya a esta altura saben, que todo lo que está permitido por el Código Alimentario Argentino, y que entiende una ingesta a diaria admitida, por supuesto, no presenta ningún problema. Pero hay un tema de un concepto que también el consumidor ha ido aceptando, o adaptándose, a que el producto sea lo más natural posible. Entonces, el uso de esos conservadores posiblemente sea una cuestión de etiquetas no tan limpias. Hoy se habla de etiquetas limpias y etiquetas no limpias. En el plano, ustedes ni estuvieron mirando el tema de los rotulados. Si el producto, si el exterior es una oxidación de lípidos, ya lo vieron, hay que cuidar la temperatura, la luz, el oxígeno, la actividad de agua, el uso de atmósferas inertes es muy efectivo y en este caso, por ejemplo, vamos a recordar el tema de los envases, envases que son envasados en atmósferas de nitrógeno, como pueden ser las fórmulas lácteas o las fórmulas infantiles, en las cuales ustedes tienen una atmósfera inerte que hace que, como el producto es deshidratado, recuerdan que la oxidación podía ser potenciada en ambientes secos, entonces queremos evitar esto y con el uso de estas atmósferas se logra evitar esas oxidaciones o rancides. Esto se ve claramente y lo van a retomar cuando vean la clase de lácteos, en la clase de lácteos van a ver lo que es la vida útil, ya hablamos que la vida útil nosotros la creamos y por ejemplo en un envase comparamos una leche en polvo envasada en una bolsa de plástico, de polietileno con una caja de cartón tendrá una vida útil mucho menor de la que puede tener una lata con atmósfera inerte que llegan hasta dos años de vida útil. Y también, como dijimos, el uso de antioxidantes. Y tenemos brevemente recordar la intervención que tiene la actividad de agua sobre la velocidad de alteración de los alimentos y obviamente veremos que la oxidación de lípidos dijimos que se da muy bajas actividades de agua luego en actividades de aguas intermedias predominan los parreamientos y las acciones enzimáticas y ya hacia el final de la curva o de las digamos actividades de agua más alta tenemos el desarrollo de todos los microorganismos. A partir de 07 vemos que empiezan a resistir mos y levaduras empiezan a proliferar y luego finalmente las bacterias. Entonces vamos a seguir con el parreamiento no enzimático ya lo vimos con profundidad hasta el curva ustedes deben recordar la reacción de Maillard y entonces recordar que hay sustratos que son protagonistas sin duda y que deben estar presentes para producirse la condensación la eliminación de alguno de esos sustratos puede digamos disminuir la reacción recuerden que cuando hablamos de Maillard hay situaciones en las cuales a nosotros no nos conviene que haya Maillard como en el caso de la deshidratación de la leche o el gubón en algunos de los casos que nosotros no queremos que haya Maillard también debemos recordar que hay condiciones en las cuales nosotros necesitamos Maillard que alergimos en el horneado en el dulce de leche en la cerveza ¿qué podemos hacer para que no se produzca ese Maillard? bueno por supuesto la temperatura el pH y la W recordar que es altamente dependiente de la temperatura la reacción que también el pH hay un pH apropiado alrededor de 7 y una actividad de agua que se mueve entre 0.6 y 0.8 a menores o mayores actividades de agua la reacción si bien se puede producir lo hace mucho más lentamente que generalmente alcanza el periodo de evitado útil que hemos puesto a los alimentos y la presencia también de los conservadores que corresponde a todo lo que hablamos recién el uso de sulfito que es muy efectivo pero que deberíamos ir pensando en digno bueno pero cuando vamos a hablar de una reacción de deterioro vamos a hablar de la llegada de la materia prima a la planta o a la proporcionalidad procesado o en la casa ¿qué hacemos nosotros cuando compramos algo? lo limpiamos de algún modo eliminamos algún tipo de suciedad que pueda tener y dependerá esa limpieza va a depender entonces de la efectividad a raíz de esa limpieza vamos a bajar carga microbiana y seguramente el proceso que vamos a hacer de posterior de consumo de troceado o de cocción va a ser mucho más efectivo partiendo de esto debemos recordar que las materias primas deben ser de buena calidad cualquier si ustedes toman cualquier artículo del código alimentario argentino van a ver que les piden que haya una una producto limpio que no tenga golpes recuerden cuando hablamos de la reacción perdón de encabriamiento de simáticos que los golpes se encaban deterioro o sea que el producto debe estar limpio pero no existe la limpieza total entonces vamos a ver que si necesitamos hacer la limpieza que siempre hace falta como la primera etapa de la llegada de la primera etapa de procesamiento de un alimento vuelvo a decir puede ser su casa puede ser una planta vamos a tener distintas posibilidades por ejemplo si el producto es seco le hace un grano una harina lo que se imagina el seco puede utilizar un tamizado puede utilizar la abrasión que es el barrido o cepillado una corriente de aire que me ayuda a levantar todas las partículas que son de bajo peso y que se vuelan la limpieza magnética que es muy interesante porque los detectores de metales en general se encuentran en todas las industrias ya que permiten detectar trozos de metales que como dijimos en la clase de seguridad alimentaria y en las buenas prácticas de manufactura pueden provenir de distintas roturas material de un clavo de algo que se rompió o se desprendió una viruta metálica que debe ser eliminada obviamente ningún tratamiento posterior va a eliminar un informe que pasturicemos o esterilicemos o irradiemos el metal va a quedar entonces esto tiene que ser eliminado en la entrada de la materia si el producto es húmedo vamos a poder hacer una inmersión o una aspersión que significa poder hacer un lavado con una lluvia a la cual se le puede llegar a agregar a lo mejor algún producto bactericida extra como para que sea más efectivo y después la flotación en la cual flotan depende del tipo de producto que haga por flotación se separa por densidad los distintos tanto los productos de deterioro o los productos indeseables de los que necesitamos también el ultrasonido ayuda como desintrustante y si los productos son líquidos se pueden someter a una centrifugación o una filtración aquí tenemos un mapa que es el mapa de la molienda del trigo esto lo van a retomar cuando vean productos de farináceos pero van a ver que esto es un mapa general de un molino harinero en un molino harinero llega un urano de trigo se lo limpia y luego se lo somete a distintos procesos de prensado y separación y molienda para separar la harina de trigo blanca que nosotros conocemos que es la harina del salvado de las cubiertas según el producto pero antes de ser sometido a esa molienda que comienza luego de una extensa limpieza ya que los los cereales a los cuales en este caso el trigo vamos a completarnos al trigo fíjense que interesante nosotros tenemos la llegada del trigo que puede ser por vía marítima trenes o camiones que llegan al molino y ahí mismo son descargados en tolva y luego sufren un proceso de limpieza y si ustedes ven el mapa general acá es casi el 50% de las acciones que se proceden en un molino corresponden a limpieza esto es tan importante ver ¿por qué? porque la presencia además de la que puede vivir la inoculidad la utilización o la contaminación con granos de otro origen en este caso específico que no sean trigo recuerden que el trigo tiene el valor agregado del gluten que le da su capacidad panadera y moler otro tipo de grano que no sea trigo va a hacer que la calidad panadera por ejemplo de salina sea menor además de lo que significa una adulteración entonces debe ser limpiado y aquí tenemos ¿por qué me preguntan por qué tomo el trigo? bueno porque es un mapa muy interesante en los cuales tenemos ejemplos de todos los procesos que nosotros vamos a ver esto si lo llevan a otra industria posiblemente alguno de estos procesos no se hace falta pero en este tenemos todo tenemos la primera llegada como dijimos se vuelca en una tolva donde hay una reja más o menos abierta en la cual va a retenerse las piedras más grandes palos ramas etcétera luego ese producto que ha sido separado por tamizaciones el tamiz tiene una granulometría determinada que en este caso es bastante grande no hace falta vamos a tener los grandes pedazos de palos ramas piedras llegan a una corriente de aire donde pasa un aire limpiándolo y que va arrastrando impurezas vivianas que pueden ser las hojas las plumas luego tenemos un segundo tamizado ya más estricto con una granulometría específica que nos permite separar los granos de trigo en este caso de otros granos que son de pequeño tamaño por ejemplo en este caso es muy común cuando nosotros hacemos cosecha de trigo se encuentre mijo o se encuentre sorgo o bueno granos de cebada avena eso es más difícil porque ya se separan más fácilmente porque son granos vestidos eso no me voy a enterar ahora pero si se separan son que son son como tambores concéntricos que van girando y que tienen una granulometría específica para separar el granulometría una vez que el granulometría puede ser separado vamos al tema de la abrasión acá ven que es como si fuera un ventilador pero en realidad es un se llama spurer que son como si fueran paletas de goma que van golpeando como si fueran manotazos sobre la superficie del grano eliminando las impurezas más grandes tierra etc luego podemos luego podemos pasarlo por una limpieza magnética que como dijimos es un arco que detecta metales y ese detector de metales me va a sacar la posibilidad de encontrar algún tipo de tornillo recuerden que en las plantas siempre abundan los pedazos eléctricos recuerden que para que el éxito de una obtención de un alimento vamos a recorrer a las buenas prácticas de manufactura acuérdense de la clase de seguridad alimentaria el que no la hizo lea por favor en el seminario y vamos a ver que las buenas prácticas de manufactura van a facilitar la integridad de todos los equipos y la imposibilidad de que se estrenan metales pero no existe el 100% de seguridad entonces esto ayuda luego pasamos a una etapa de agua de agregado de agua en este caso vamos a hacer primero una flotación que va a separar las piedras y la arena luego tenemos un lavado directamente que ayuda a separar la tierra de herida al surco del grano de trigo y finalmente hay una abrasión que va a eliminar los granos rotos y los insectos esta última etapa de humedad en este caso tiene un doble propósito que es por un lado eliminar bajar carga microbiana eliminar con mayor efectividad la tierra de herida pero además va a humectar ese grano que vino muy seco de la cosecha y lo va a preparar para ser movido esto lo van a retomar vuelvo a decir en la clase de el tema de farinases entonces si el producto es líquido ya lo dijimos puede ser utilizado una centrífuga o más comúnmente acá lo ven perfectamente la leche sale que en el interior retenido todas las partículas que son indeseables pero en general en las plantas lácteas lo que se hay son filtros filtros que deben ser también de un tamizado de un poro determinado esos filtros van a permitir separar todo lo que sea suciedad que no corresponde a la leche y eliminar esas contaminaciones bueno vamos a hablar entonces vamos a comenzar con el tema específico de hoy lo anterior es importantísimo recordar que la limpieza forma parte de las buenas prácticas y de la obtención del alimento sin embargo a pesar de la limpieza que se llevó a cabo hay la presencia de microorganismos patógenos que deben ser eliminados para ello podemos utilizar los métodos más utilizados son los métodos térmicos recordando que la termo destrucción del microorganismo a una dada temperatura sigue un ciclo logarítmico o sea que decrece en forma logarítmica por lo tanto nos habla de la alta efectividad que tiene la temperatura sobre la destrucción de microorganismos que tipos de acuerdo a la cantidad de calor y a la temperatura utilizada vamos a hablar de dos procesos que son la pasteurización y la esterilización para diseñar un proceso térmico esto quiere decir yo tengo que tomar decisiones a qué temperatura y a qué tiempo voy a hacer tratado mi alimento para que sea pasteurizado o esterilizado según el objetivo que tenga entre manos voy a necesitar diseñar los procesos que conociendo algunos parámetros nos van a ayudar a entender entonces recordemos que los tratamientos térmicos dijimos que sí que en un ciclo logarítmico que habla de la efectividad muy grande del efecto del calor o la termo destrucción de microorganismos y para eso vamos a definir ciertos conceptos que no si bien son conceptos que tienen que ver con la tecnología y más que nada con la ingeniería de alimentos que nos van a permitir diseñar y ustedes se preguntan yo soy biotímico algún día voy a tener que hacer esto no seguramente ustedes no van a tener que hacer el diseño pero sí pueden necesitar evaluarlo si algún día les toca trabajar como tenemos muchos regresados de nuestra facultad en una industria de alimentos o en una planta y ustedes van a tener que saber para comprender los resultados que les pueden estar brindando ustedes tienen que saber de qué estamos hablando entonces vamos a hablar del concepto de D del concepto de tiempo de muerte térmica de Z y de E en primer lugar vamos a recordar que entonces la termo sigue un ciclo logaritmo la termo destrucción microorganismo y entonces si graficamos el logaritmo de los microorganismos sobrevivientes en función del tiempo a una dada temperatura la temperatura ya vamos a ver que tiene una influencia muy grande si la temperatura es mayor menor es el tiempo pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante entonces nosotros vamos a diseñar y vamos a definir al D que es el tiempo de reducción decimal es el tiempo que lleva a una dada temperatura a atravesar un ciclo logaritmo y las n veces que aplico ese tiempo o sea cada uno de estos D me va a llevar al tiempo de muerte térmica o sea donde yo logro el objetivo que es eliminar el microorganismo bajar de acuerdo al objetivo que tenga mi proceso entonces D es el tiempo de reducción decimal y las n veces que aplico D se define como el tiempo de muerte térmica si yo grafico en un gráfico ahí metemos la temperatura antes no la vimos nosotros acá tenemos a una dada temperatura tiempo ahora si yo tengo un tiempo de muerte térmica a una dada temperatura o sea y grafico en función de la temperatura vamos a ver que el tiempo cada uno de estos puntos que ustedes ven acá son procesos equivalentes cada uno punto de estos es una dupla tiempo temperatura que me permite lograr el objetivo de la muerte térmica que no haya microorganismo que se limita entonces cada uno de estos a mí me da lo mismo ¿qué me dice este gráfico? que si la temperatura que aplico es baja voy a tener que estar mucho tiempo pero si yo empiezo a aumentar temperatura el tiempo se aporta visiblemente entonces aquí tenemos definidos dos conceptos nuevos que me van a permitir diseñar a mi proceso tenemos el Z que es el aumento de la temperatura en esta tabla que me permite atravesar un ciclo o sea reducir a un décimo el tiempo de muerte térmica y el F es el Z a una dada temperatura acá son tiempos de tiempo de muerte térmica a cada uno de estos puntos dependerá de lo que hagamos si nos paramos acá es una temperatura si nos paramos acá es otra pero si yo defino el F el F es el tiempo de muerte térmica para lograr la esterilización comercial a 250 grados Fahrenheit o 121 grados centígrados este parámetro es un parámetro fijo para los distintos tipos de alimentos y me va a permitir a partir de eso poder diseñar otros tratamientos entonces el F es el tiempo que necesito a 250 grados centígrados Fahrenheit perdón o 121 grados centígrados lograr la muerte térmica el tiempo de muerte térmica perdón lograr el objetivo de eliminar los microdámetros ¿por qué se usa 250? porque tecnológicamente es el valor de referencia para definir me quedo callada porque se cortó ¿no? ¿vuelvo de nuevo? entonces dice el F es el tiempo un cachitito Ángela después se escuchó bien ¿me escucharon? bueno entonces el F es el tiempo a lo cual yo tengo que agregar que aplicar a 250 grados Fahrenheit o 121 que es el definido para la estilización comercial ¿esto qué me dice? esto como dije este tabulado vamos a ver que los F dependen de los alimentos ¿por qué? porque el alimento es distinto no es lo mismo estilizar un esparro o un champiñón una salchicha o una espinaca las matrices son distintas el tiempo de transmisión del calor dentro de la matriz seguramente va a definir distintos tiempos entonces por ejemplo para un espárrago me basta con 2 a 4 minutos a 250 grados Fahrenheit o 121 grados centígrados para lograr la muerte térmica sin embargo los champiñones necesitan un poco más las salsitas de 3 a 8 esto viene tabulado ustedes tienen que tienen que trabajar diseñar un proceso para espárragos por ejemplo los champiñones bueno lo buscan en las tablas esto está todo tabulado esto me va a permitir diseñar nuevos procesos ¿por qué? porque si yo parto de valores tabulados como serían el F y el Z que ya están tabulados podemos a partir de una nueva temperatura yo por ejemplo no quiero trabajar a 121 grados porque mi proceso arruinaría mi producto se perdería color se ablandaría X razones entonces yo lo que puedo hacer a partir en esta fórmula a partir de estos valores que yo encuentro en tabla voy a poder diseñar un nuevo proceso a una nueva temperatura ¿está bien? o sea a partir de estos valores yo puedo con una temperatura diferente lograr un tiempo diferente y poder diseñar mi producto esto sería el valor interesante ya vamos a ver entonces las tablas fueron establecidas no entiendo nada entonces las tablas fueron establecidas para 121 grados claro son procesos cada alimento tiene una tabla vos tenés grandes tablas de tecnología de alimentos que tienen todos los alimentos cargados por supuesto cuando hablamos de tablas son tablas obtenidas por procesos tecnológicos de promesos son promedios de muchísimas mediciones que seguramente a lo mejor no se ajusta exactamente a tu proceso porque vos no sabés de qué carga microbiana estamos hablando pero nos permiten diseñar aproximar nuestro proceso siempre que diseñemos un proceso lo vamos a tener que validar o sea yo digo bueno tengo unos espárragos lo voy a poner de acuerdo a la fórmula que saqué acá tengo que aplicar 60 grados 20 minutos por decirte cualquier cosa bueno lo hago y después que lo hice mido si ese microorganismo como salió microbióticamente es decir siempre hay un más menos de variedad que tenemos que tener en cuenta ¿sí? ¿quedó claro? y yo en la ecuación esa que mostró antes el S y el Z dice que están tabulados claro vos te vas a una tabla y decís espárragos y te busco un F y un Z en lo que lo que introduzco en la ecuación como nuevo es la temperatura que quiero trabajar ahora exacto el T es la nueva temperatura porque te vuelvo a decir es muy difícil que uno quiera usar 121 grados en muchos productos porque se deshacen porque pierden color por lo que fuera entonces yo quiero tener otra temperatura entonces yo tengo otro tiempo obviamente recuerden que siempre los tratamientos técnicos son tiempo y temperatura o sea la temperatura debe ser aplicada un tiempo determinado para que sea efectiva no pueden hablar solo de temperatura sino siempre se habla de cuánto tiempo hay esa temperatura ¿está bien? ¿quedó claro? bueno cualquier duda bueno por otro lado nosotros podemos estudiar que la mayoría de las reacciones que se producen en los alimentos siguen la ecuación o sea que la velocidad de las reacciones es altamente dependiente de la temperatura si nosotros esa constante de velocidad la integramos entre dos temperaturas que infieren en 10 grados vamos a lograr el concepto de Q10 ¿qué es el Q10? es el aumento de la velocidad de la reacción cuando aumenta solo 10 grados y fíjense que interesante lo que me dice a mí ¿para qué me informa esto? que yo para las reacciones químicas que pueden ser evitar maillar destrucción de vitamina una de desnaturalización proteica solo se acelera entre 2 y 2,5 o sea tiene un aceleramiento poco pero la destrucción de microorganismos células vegetativas fíjense cómo se acelera solo con cambiar de grado ¿qué me dice esto? que yo con un pequeño aumento de temperatura voy a lograr el objetivo de estudiar el microorganismo y voy a poder preservar las vitaminas por ejemplo en el caso de una leche o que no se den la proteína y este concepto es el que se acelera a la temperatura entonces acá yo lo veo mejor a mí a los profesor 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 perdón se le cortó todo ¿puede repetirlo de esta diapositiva? se le cortó todo lo que dijo ¿podría repetirlo de la diapositiva anterior? lo del Q10 ¿para qué me sirve? ¿listo? la diapositiva anterior lo del Q10 lo podría repetir porque se cortó todo lo que dijo se desconectó yo la veo ¿eh? volvamos yo la veo acá abajo pero ahí estás Ángela pero se dejó de compartir la presentación se cortó el Zoom pero el Internet está perfecto ¿qué sé? no sé chiquito volvemos espera un chiquito que voy a volver para abajo vamos para atrás al Zoom por favor hacedme compartir pantalla perdón estás como confitriona ah bueno voy a ahí estamos sí ¿se ve? ahí se ve ¿para qué ¿para qué me sirve? bueno ¿hasta dónde llegamos? la cinética de la reacción sigue la ecuación de Arreño ¿cómo? ¿qué pasó? nada nada después de consulta ¿qué pasa Caro? a mí yo te escucho pero te veo congelada pero ¿sí? a ver ella te escucha sí pero quizás soy yo ¿a ver? sí anda con delay por eso responde más tarde Profe tal vez se apaga la cámara y se le entró a mí voy a apagar la cámara tal cual tal cual tal que me quieren ver listo ¿ahora? dale ahí está bien ahí estamos perfecto entonces volvamos a esta ¿esa es la que habíamos quedado? sí bueno entonces vamos a recordar que la velocidad de las reacciones sigue la ecuación de Arreño que la velocidad es altamente dependiente de la temperatura y que nosotros si hacemos una relación entre los logaritmos de dos velocidades a distintas temperaturas con una diferencia de 10 grados tenemos el concepto de Q10 ¿qué es el Q10 en forma práctica? es el aumento de la velocidad de la reacción en función de 10 grados de temperatura de aumento ¿quedó claro? entonces ¿qué me dice esto a mí? veo que para un tipo de reacción como puede ser evitar maillar destrucción de vitamina de naturalización de proteína solo con 10 grados solo se acelera entre 2 y 2,5 veces mientras que la destrucción de las células vegetativas o las esporas tienen una velocidad de destrucción mucho mayor ¿qué me dice? que con un aumento de temperatura voy a poder destruir microorganismos conservando vitaminas evitando maillar o desnaturalización de proteína ¿queda claro esto? no sé si lo entendí bien profe entonces el Q10 cuanto mayor es es mejor no, no el Q10 es lo que la aceleración que produce la reacción con 10 grados de centígrado va a aumentar 10 grados y aumenta la velocidad de la reacción ese es el concepto de Q10 se pone 10 grados para poder tabularlo simplemente chicos no quiere decir que ustedes van a aumentar 10 grados vamos a ver a qué van a necesitar aumentar pero lo que quiero decir de esto lo que les habla es que la velocidad el aumento de la velocidad de la reacción es mucho menor a un cambio de 10 grados que para destrucción de microorganismos ¿me entienden? este concepto me indica que con aumentar la temperatura un poco voy a tener éxito al destruir los microorganismos pero voy a dejar intactas vitaminas minerales perdón desnaturalización proteica o mayor lo van a ver mejor acá a mí me gusta más en este concepto a ver si lo ven mejor si ustedes usan el concepto de Z ¿se acuerdan que el Z era el aumento de temperatura que necesitamos para atravesar un ciclo logarítmico? fíjense que el Z de los patógenos con solo un aumento de 10 grados decrece al décimo el tiempo de muerte térmica pero para las vitaminas necesito aumentar 25 grados esto que me dice que me queda una zona gris entre 10 y 25 que me permite eliminar patógenos y no destruir vitaminas ¿les queda más claro así? esto quiere decir que la sensibilidad de la destrucción de las vitaminas es mucho menor que a los microorganismos para destruir vitaminas entonces necesito necesito mucha más temperatura necesito mucha más temperatura claro la vitamina es 25 grados o sea yo necesito aumentar 25 grados para atravesar un ciclo logarítmico mientras que para eliminar un patógeno necesito solo 10 grados ¿está bien? bueno esto nos indica que si aumentamos mucho la temperatura y disminuimos el tiempo vamos a poder lograr que se eliminen los microorganismos y que conservar las vitaminas o por ejemplo que no se produzca maillard eso se acuerda cuando hablamos de maillard que decíamos usar spray que era alta temperatura muy corto tiempo entonces no alcanzaban a producirse las reacciones ¿eh? entonces en base a esto podemos definir a la pasteurización como la destrucción total de las formas vegetativas de microorganismos patógenos y una cierta proporción de no patógenos incluyendo esporas de hongos y levaduras esto quiere decir que la temperatura en la pasteurización es siempre menos de 100 grados por lo tanto el daño térmico que se podría producir es mucho menor ¿cuándo se puede aplicar la pasteurización? generalmente en la mayoría de los productos que queremos estabilizar microbiológicamente y cuando queremos eliminar concretamente algún tipo de microorganismo patógeno asociado ejemplo típico es la leche y la presencia del micobacterium tuberculosis la necesidad y la obligatoriedad de pasteurizar la leche nace de la posibilidad de que haya el micobacterium tuberculosis perdón en la leche y esto puede hacer provocar la enfermedad entonces hoy es obligación y por eso en esto me marco la importancia que tiene el uso de pasteurizar la leche y no usar como muchos dicen leche cruda porque es más sana porque tiene todos los nutrientes como vimos anteriormente los procesos térmicos se diseñan para que el daño nutricional sea mínimo y si haya una mejor en cuanto a la inocuidad también en el tema de las salchichas el jamón cocido se observó últimamente grandes contaminaciones con listeria por ejemplo a partir del uso de productos que parecían cocidos entonces no hacían falta pasteurizarlo y sin embargo hoy se exige la pasteurización luego de la obtención de los chacinados el tema de los jugos de fruta para estabilizarlo vino y cerveza esos se utilizan para que no haya refermentaciones la cerveza un ejemplo clásico es la cerveza que se vende en forma artesanal ustedes saben la que venden en barriles o en las fábricas estas artesanales de cerveza lo mismo en las cervezarías industriales cuando la cerveza se vende en barril se le da una vida útil mucho más corta por lo que no es pasteurizada porque los conocedores o que tienen algún tipo de detección encuentran que la cerveza sin pasteurizar tiene otro gusto más natural pero la cerveza que se vende tanto en latas como en botellas debe ser pasteurizada para ser estabilizada lo mismo el huevo líquido para eliminar salmonella importantísimo los helados que deben ser pasteurizados para que no haya presencia de salmonella que es muy común encontrarlos en helados también la presencia de estafil etc. Entonces ¿cómo vamos a aplicar la pasteurización? Tenemos en presencia por ejemplo salmonella en huevo líquido el brasil de tuberculosis en la leche salmonella también recordar que todo puede ser pasteurizado esto tiene que ver con que cuando nosotros le preguntamos a ustedes que tienen que cómo tienen qué productos pasteurizarían le sale la leche la leche obviamente es el clásico ejemplo pero recordar que existen otros y que las temperaturas de las duplas tiempo y temperatura valían de acuerdo también es necesario pasteurizar a veces cuando nosotros queremos hacer una reframentación por ejemplo en el yogur que no haya o en el vino que no haya una competencia con microorganismos indígenas que pueden competir con las levaduras que nosotros queremos por ejemplo sembrar para provocar una fermentación y cuando la característica del producto asegura una conservación adecuada es decir ya tiene alcohol y cerveza y dióxido por ejemplo el vino de cerveza solo pasteurizándola que es un tratamiento más suave podemos obtener los objetivos que hemos logrado que queremos lograr este es el ejemplo típico volvemos a esa tabla de tiempo de muerte térmica en función de la temperatura y vemos aquí lo vemos más claramente que existen tradicionalmente existen dos duplas tiempo-temperatura para la pasteurización una es la pasteurización de baja que es una temperatura más baja de 63 grados pero necesito 30 minutos ahora si la temperatura la aumento a 72 grados solo una diferencia de 9 grados vemos que el tiempo necesario es de 15 segundos es decir nosotros podemos lograr esta dupla una muy buena pasteurización y con daños térmicos mucho más menor digamos la línea negra corresponde a la destrucción del micobacterio tuberculosis que como dijimos es el patógeno más posible de encontrar recuerden que el riesgo de aparición tiene que ver con los estudios que se han hecho y después tenemos en el medio en la línea celeste la presencia de la fofatasa alcalina que también se inactiva por el tratamiento térmico es común en la en la industria de alimentos o en la tecnología utilizar la actividad de ciertas enzimas para medirse el tratamiento térmico ha sido efectivo en este caso vemos la fofatasa alcalina que es negativa debe dar negativa en la pasteurización ¿Profe a qué se refiere con dupla? dupla es tiempo temperatura ah ok siempre cuando hablamos de procesos térmicos tenemos una dupla que es tiempo temperatura adelante acá tenemos esto es una dupla tiempo temperatura así se definen los tratamientos térmicos ¿La otra da 15 segundos? ¿Profe en 15 segundos? Exactamente exactamente es mucha diferencia claro es lo que les expliqué del proceso de térmico qué efectivo qué es sobre la receleración de la destrucción de microorganismos por eso nos permite pasteurizar muy poco tiempo y no casi no tenemos daño de las vitaminas y el producto queda nutricionalmente mucho más apto a esa temperatura es que hay destrucción de micobacterium ¿no? Claro ustedes acuérdense que cualquiera de estos puntos que yo tome me van a destruir el micobacterium pero yo tengo que elegir la que sea mejor para que el producto sea más digamos organolécticamente potable ¿no? que no tenga tanto daño pero yo si me pongo acá también voy a lograr y acá desde ya esto por ejemplo puede ser para una dupla que se lleva otro tipo un queso en el cual no hay un daño térmico importante que me interese o sea que tanto en la pasteurización baja como en la alta en ambas voy a tener la destrucción por supuesto recuerden que esta tabla significa que cada uno de estos puntos que son duplas tiempo temperatura cada uno de estos puntos son equivalentes todos tienen el mismo efecto muere el microorganismo ¿está bien? ¿en todos esos puntos también se preservan las vitaminas? claro se conservan porque claro bueno eso tiene que ver con el como les dije yo esto tendríamos que evaluarlo teóricamente sí porque recuerden que solamente con 10 grados se destruía muy poquito pero obviamente acá hay más destrucción 30 minutos es mucho tiempo pero en una salchicha o en un jamón o en un vino vos no vas a buscar vitaminas pero sí vos te interesa en la leche ¿te das cuenta lo que te digo? por ejemplo en una salchicha vos no vas a querer que se conservan las vitaminas porque bueno no la comés para comer vitaminas pero la leche sí por eso es decisión de cómo tomo esas duplas ¿está claro? bueno sigamos entonces ya les quedó claro esto ¿cómo lo hacemos? bueno puede ser en proceso fluido en una le dijimos leche vino piensa en cualquier líquido puede ser de placa o tubulares las placas simplemente son placas puestas en paralelo en la cual tenemos el producto y un medio calefactor que puede ser vapor agua caliente que se contactan íntimamente y que son corrugadas para que haya mayor difusión de calor y entonces al ponerse en contacto el medio calefactor calienta el producto y produce el efecto deseado eleva la temperatura del producto y conduce a la destrucción digamos del microorganismo del objetivo entonces el producto va entrando frío se va calentando porque va recibiendo el calor del producto y a medida que avanza va a ir logrando su objetivo el tiempo de estación o el tiempo de permanencia a dada temperatura también es muy importante porque yo necesito tenerlo 15 segundos por ejemplo a 72 grados entonces yo ese flujo la velocidad con que atraviesa el líquido va a ser del regulado de modo que aseguremos que durante 15 segundos el producto va a estar 72 grados si me pongo a pasar leche rápido no va a alcanzar el tiempo y la temperatura por más que esté a temperatura adecuada no va a alcanzar a tener el objetivo eso se llama tiempo de permanencia también pueden ser tubulares que se usan mucho más en la industria de vino o de la cerveza en la cual son tubos en los cuales podemos tener varios diseños fíjense los puntos son los medios calefactores podemos tener directamente un medio calefactor en la parte exterior y en el interior va circulando el líquido en este caso el líquido va a tardar más en calentarse en el interior porque tiene que realizar más superficie ahora si yo le pongo un vástago cualquiera un caño en el medio la capa es menor entonces la velocidad con que el líquido se calienta se aumenta y también si es más efectivo si ambas digamos el centro y el externo tiene calefacción entonces la posibilidad de que se haya ese calentamiento va a ser muchísimo más fácil esto son depende del equipo que tenga tiene que definir cuánto tiempo cuánta velocidad tiene que pasar el líquido para poder lograr el objetivo recuerden velocidad que tiene que ver con el tiempo de permanencia en contacto con la temperatura adecuada la esterilización ya vamos a hablar de temperaturas mayores de 100 grados recordemos ustedes ya conocen el concepto de esterilización que se aplica en temperaturas de modo que todas las formas de vida en microorganismos patógenos y no panógenos se eliminan en la industria de alimentos tenemos los productos envasados que conocemos las latas tomates gras carne la leche larga vida alimentos para lactantes esto está codificado en el código alimentario argentino sin embargo cuando hablamos de esterilización en alimentos no se habla de una esterilización total no existe el alimento no hace falta que esté totalmente esteril lo que a mí me interesa es que no haya microorganismos patógenos y que haya ausencia de aquellos microorganismos que pueden proliferar durante el tiempo de vida útil del mismo entonces es una temperatura seguramente menor que la esterilización total que conserva sin alteración y buena calidad comercial un tiempo suficientemente largo de modo que yo puedo eliminar esos microorganismos perniciosos y también aquellos que sean capaces de proliferar y que me permiten conservarlos a temperatura ambiente esto es lo más interesante cuando se logra la esterilización de un producto y se envasa adecuadamente vamos a poder conservarlo a temperatura ambiente que son las leches larga vida todos los que conocen las latas un concepto que debemos tener en cuenta en este caso y me remite al concepto de tecnología de obstáculos es el pH en la industria de la esterilización que es la fertilización que es el cerramiento de latas tradicional que fue donde primero se desarrollaron estos procesos se tiene en cuenta que el pH por menor de 4.5 hay posibilidad de que proliferar el clostridium botucho es como un punto de inflexión aquellos alimentos que tienen un pH menor a 4.5 y que van a ser envasados en anaerobiosis que es donde hay posibilidad de que prolifere el clostridium botulino y que de la toxina botulínica que tantas muertes ha causado debe ser si el pH es ácido seguramente no va a crecer por lo tanto el tratamiento térmico puede ser menor simplemente equivalente a una pasteurización ahora si la lata o el producto tiene un pH mayor a 4.5 voy a tener que extremar el tratamiento térmico y darle mucha más temperatura para asegurarme de destruir ese clostridium y tener la posibilidad de que no haya crecimiento o desarrollo de la toxina que siempre estaba asociado a los productos envasados en digamos en lata por ejemplo el clostridium dijo entonces que crece en ambiente anaeróbico y con pH claro son los clostridium y a un pH mayor a 4.5 ¿no? a menor de 4.5 el clostridium el clostridium es ubicuo está en todos lados nosotros vivimos comiendo clostridium pero el clostridium es un esporo que debe ser difícil de proliferar ¿eh? entonces nosotros tenemos que darle condiciones de anaerobiosis de temperatura adecuada etcétera en el caso de las latas en anaerobiosis prolifera este clostridium y libera la toxina botulínica que provoca todas las muertas ¿ustedes ya han tenido microbiología o no? sí bueno recuerden acuérdense cuando vean también esto lo retomen cuando vean los microorganismos entonces no hay producción de toxina por pH menores a 4.5 pero si el pH es mayor ejemplos típicos palmito espárrago alcaucile siempre que no sean envasados por ejemplo los alcauciles o los actualmente los alcauciles o los si están en un medio ácido que puede ser en el encurtido puede ser que sea más fácil pero en los productos por eso es el peligro de los artesanales chicos compren cuando compran berenjenas envasadas cuidado cuidado porque a veces hay que aplicar 12 reducciones decimales de clostridium botulinum para el clostridium botulinum una temperatura muy alta de esterilización y hay que asegurarse que llegue al centro de la lata entonces la gente que se pone a hacer escabeches en su casa muy amablemente y con muy buena onda no tienen los equipos que permiten medir en general en industria ustedes tienen una termocupla que mide en el interior de la lata lo que está sucediendo y entonces tenemos hecho que el año pasado sin ir más lejos pasó con un mumus que se vendía en una feria orgánica que hubo dos personas yo no sé si no se murieron pero casi o sea ojo si ustedes compran algún tipo de producto así yo les recomiendo yo tuve un profesor en la facultad que era un capo en botulismo y nos volvió loca y el hombre era tan capo que tenía hasta una cepa botulínica porque son varias las cepas con su nombre y él nos decía ante la duda caliente es muy termolábil o sea a 37 grados se muere la toxina se inactiva o sea ante la duda usted compra un frasco de alguna cosa y en un artesanal un orgánico que está tan de moda le ponen un shock térmico y se aseguran que no haya ningún tipo de botulismo eso es bueno entonces ¿cómo se puede hacer esto? se puede hacer en productos privamente envasados como pueden ser las latas los frascos y ustedes van a hacerlo en grandes autoclaves como se ve acá a nivel industrial siempre tienen una tenemos que tener una muy buena control de la temperatura y el tiempo en el que está y esto se asegura como dije con termocupla que miren en el interior de las latas bueno esto se hace al comienzo después cuando ya se logró diseñar el proceso ya seque a tanta temperatura durante tu tiempo con cierto alimento recuerden ¿de qué está influenciada la pastoralización? de la matriz alimentaria no es lo mismo tratar técnicamente un alcaucil que un palmito que la leche con el el medio de expedición que uso agua uso un parable uso un almíbar una salmuera lo que fue y el tamaño eso es importantísimo el tamaño por eso cuando ustedes vayan a ver tablas para ver temperatura y el F les van a decir cuánto es el tamaño si es una lata de 250 gramos si es una lata de un kilo de 5 kilos de lo que fue es tan específico para cada proceso también se puede hacer como proceso continuo este es el caso ejemplo de una botella en la cual ustedes ven que la botella empieza a circular primero se va calentando en un proceso de precalentamiento con vapor y luego llega a la zona de calor que es la zona en la cual debe permanecer el tiempo necesario para recibir la temperatura adecuada esto se como dijimos se regula con la velocidad de la cinta y finalmente cuando termina el tratamiento los segundos a la temperatura dada sale enfriándose lentamente se va enfriando hasta que ya queda para almacenar en el caso del enfriamiento tanto del calentamiento como del enfriamiento recordar que el agua que se debe utilizar es agua bromatológicamente apta ha habido casos por ejemplo de latas que no están bien cerridadas y la gente no le digo que ahora pero la gente en la antigüedad no tenía acceso a agua potable usaban cualquier agua y podía haber una recontaminación pero eso es buenas prácticas de manufactura no nos vamos a meter en eso ¿cuáles son los alimentos que se encuentran más habitualmente? alimentos infantiles todo lo que sean las latitas estas los frasquitos las conservas en lata en frasco en lo que se les ocurra y también en las conservas de carne y pescado y a esto tenemos que son productos que son envasados en condiciones estériles y que no necesitan ser completados con otro proceso de conservación a diferencia de la pasteurización que como les dije generalmente debe ser conservado o con temperatura fría o en atmósferas controladas o al vacío bueno depende del tipo de productos también del mismo modo que en la pasteurización se pueden usar las placas o tubulares es una ayuda y acá vamos a hablar vamos a hablar de otro proceso sobre productos fluidos que está especialmente diseñado para la leche en este tenemos un calentamiento directo o indirecto en el producto fluido el calentamiento directo da lugar a lo que llamamos la leche de alta alta temperatura que ustedes hoy conocen en el mercado y prácticamente es la única que se encuentra que puede dar según el tipo de envasado un producto larga vida o no pero eso la única diferencia es el envasado y no el calentamiento térmico en la cual en una contracorriente de leche o de lo que sea se inyecta en contracorriente vapor de agua por supuesto en condiciones grumatológicas y se mantiene ese calor actúa directamente sobre el fluido y si lo mantenemos dos a cuatro segundos a ciento cuarenta ciento cincuenta grados logramos el objetivo de la esterilización luego que se estuvo a esa temperatura de ese tiempo se lleva a cámara de vacío para evaporar el agua que introdujo el vapor porque ese vapor de agua introduce algo de aguado en la leche y luego se envasa a séptica también puede hacerse como dijimos en placas tubulares o lo que vimos o en placas o en calentamiento indirecto que vimos en los cuales también se estabiliza previamente se calienta se homogeniza y finalmente en este caso vamos a necesitar más tiempo entre 10 y 15 segundos a 135 140 grados centígrados fíjense que no hay mucha diferencia de tiempo 2 a 4 a 10 a 15 pero esa diferencia asegura un producto casi igual a la leche sin terratar se enfría y se envasa como dijimos el envasado va a ser definir que el producto sea a larga vida entonces tenemos la leche ultra alta temperatura que son las que se encuentran hoy en el mercado en los cuales se han tratado con 2 a 4 segundos a una temperatura de 330 y 150 grados centígrados mediante un proceso como dijimos de uso de vapor y está envasada en condiciones asépticas envases estériles y herméticamente cerradas esto lo define el código hoy tenemos la leche ultra alta temperatura fíjense que les va a llamar la atención cuando van al supermercado que hay leche ultra alta temperatura que están enfriadas ya se ensayé o en botellas y otras que son larga vida el proceso es exactamente el mismo lo único que algunas se envasan en condiciones de estirilidad con envases adecuados y entonces constituyen la larga vida que se conserva a temperatura ambiente y las otras deben ser consideradas como una pasteurización pero el producto digamos el tratamiento es el mismo aquí tenemos algunos ejemplos recordar que prácticamente si uno visita una planta donde se hacen productos de estirilizado como su nombre lo indica los ambientes donde se hace el envasado es prácticamente es estéril como si fuera un quirófano control de aire de entrada de los productos y ellos deben ser envasados que pueden ser latas pero lo más común que vemos ahora es el desarrollo de estos envases inteligentes como son los tetravit recuerden de ver la clase de envases yo no sé si ya la vieron pero es fundamental que traten de participar porque es muy interesante para encontrar muchas respuestas entonces ¿qué tenemos? tenemos un foil un rollo de papel por decirlo así que tiene distintas capas estos son desarrollos tecnológicos muy interesantes y objetos y resultados en muchos años de investigación pero en principio lo que tenemos es una capa de cartón donde podemos diseñar el nombre del producto una capa de polietileno que la protege de la humedad luego tenemos acá tenemos una capa de aluminio que usa de protección de la luz y entonces el producto está conservado como si fuera una lágrima esto llega en grandes bobinas que deben ser moldeadas para hacer en equipos especiales por supuesto y donde se va formando el famoso tetrapar la leche ese producto como lo hicimos entrar por acá este es un dibujo que es bastante ilustrativo y lo conservamos digamos en honor a una profesora que nos acompañó muchos años y que la verdad que era excelente y le encantaba dibujar pero bueno es bien ilustrativo aquí tenemos la aquí tenemos esa bobina que viene así de la empresa esa bobina va a empezar a circular pasa por una cubeta que tiene agua oxigenada esto hace que sea esterilizado la capa interna del envase sigue se calienta en algún momento por aquí pasa por un térmico por un producto por una zona caliente que evapora el agua oxigenada que se sumergió y finalmente entra el envase estéril en todo de esta manera estéril y se va sellando y se van formando los tetrapar aquí tenemos la zona de calentamiento el nivel del producto y cómo se va eliminando a medida que aumenta la temperatura y la agua oxigenada en la superficie del envase esto es muy interesante porque en un momento dado posiblemente ustedes no lo recuerden pero hace unos años hubo una denuncia que decían que la leche tenía agua oxigenada era una láctea de la más importante del país y tuvo que salir a esclarar que en realidad había habido una falla en esta etapa se había roto el calentador no lo detectaron y había quedado agua oxigenada detenida en la leche nunca se supo si ese fue un sabotaje o qué casualidad que encontraron la agua oxigenada pero bueno esas son cosas que quedan así esto que nos lleva a decir que tenemos que tener las buenas prácticas y tener registrado de todos los procesos para que esto no suceda el escaldado ya lo hablamos un poco cuando hicimos la clase de pateamiento enzimático recordar que es un proceso térmico complementario que ayuda a la conservación de los vegetales que luego se van a procesar fíjense la frase que luego se van a procesar porque ese tratamiento térmico por más que es bajo de 100 grados y muy corto tiempo provoca cambios organolépticos importantes que no me interesan si el producto después va a ser deshidratado o congelado lo que logramos es frenar la actividad enzimática sobre todo del pateamiento enzimático que produce los puliciamientos de los compuestos polifenólicos que hacen de los polifenoles que hacen perder calidad por eso en muchas recetas incluso en casa si nosotros vamos a hacer una tarta o vamos a hacer niños envueltos o lo que fuera con hojas de repollo se los le llaman bleaching o blanqueamiento que es pasar directamente por agua caliente las hojas para que se inactiven las enzimas que van a provocar el oscurecimiento o el pateamiento de la vida se puede hacer por inmersión de agua o con vapor de agua ¿cuál es el objetivo? entonces como dijimos inactivar enzimas que causan alteraciones ablandar el tejido vegetal o sea que ayuda a doblarlo y envasarlo eliminar aire y gases que pueden provocar oxidaciones también al ser lavado a temperatura carga microbiana disminuida y finalmente aumenta la permeabilidad de las paredes celulares en el caso de la deshidratación como dijimos es un método de elección para los procesos de congelado deshidratación y radiación y esterilización bueno y finalmente vamos a pasar bueno acá hay el control estadístico perdón el control térmico vemos que un buen proceso descaldado debe dar catalasa que también es una enzima propia de los vegetales negativa y peroxidasa positiva si hay un exceso de la temperatura seguramente se va a detectar por la inactividad de esta enzima o por el contrario si el proceso no fue efectivo van a seguir teniendo actividad ¿cuál es la enzima la catalasa en la que hay que controlar? la peroxida claro se inactiva la negativa ¿la catalasa o la peroxidasa? la catalasa gracias bueno la irradiación de 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 alimentos se produce se ofrece como un o se plantea como un método alternativo también un tratamiento físico de conservación que consiste en exponer al alimento a la acción de las radiaciones ionizantes durante un periodo de tiempo previamente establecido esto quiere decir que vamos a someter al alimento a radiaciones ionizantes que al igual el calor va a provocar cambios en los microorganismos por formación de radicales libres que van a actuar sobre el microorganismo destruyendo en vez de usar calor se utilizan radiaciones ionizantes y que es esa acción es proporcional a la cantidad de energía que se desea absorber el producto esta cantidad de energía por unidad de masa de producto se define como dosis o sea uno define así como definimos duplas tiempo temperatura bueno en ese caso es la cantidad de energía por unidad de masa de producto y se denomina gray y un gray es equivalente a un joule de energía por kilogramo de masa radiada simplemente la forma que se mide la intensidad de esa irradiación la radura es el símbolo que se debe agregar a cualquier alimento que ha sido irradiado ¿cuáles son las radiaciones más utilizadas en alimentos? las gamas ya que las alfa y beta provocan mayores daños no son las radiaciones gamma son indirectamente ionizantes se obtienen por desintegración nuclear generalmente de plantas de cobalto 60 también se pueden usar cesio y emiten fotones de origen nuclear que forman radicales libres en los agentes de alteración destruyendo los microorganismos insectos y parásitos altamente dependientes de la dosis que se ha utilizado en nuestro país existen fundamentalmente dos plantas de radiación de alimentos que son la Comisión Nacional de Energía Atómica en Ezeiza y en Escobar una empresa que se llama Guiones el tema del desarrollo de la radiación de alimentos si bien en el mundo tiene alta historia porque hace más de 70 80 años que se irradian alimentos con muchísimo éxito y sin ningún tipo de daño y perdió y perdió inocuidad cuando uno le pregunta usted comería un alimento irradiado piensa que va a volver Simpson ¿no? Homero Simpson verde y no es tan breve la vida de esos radicales libres que el efecto que produce si bien es muy efectivo sobre el microorganismo no produce cambios en la estructura ni a nivel nutricional ni a nivel estructural tan escaso el daño están la vida la vida es tan corta de estos radicales que no se puede detectar un alimento no existe método para saber si el producto ha sido irradiado o no solo lo podemos saber por la información que el que el que el fabricante hace no existe no puedo medir como dijimos la enzima no existe es muy versátil tiene muchas ventajas y sin embargo todavía hay reticencia en los consumidores para poder aceptar esta tecnología que no difiere de una pasteurización o una esterilización la gente tiene el preconcepto que es más reñino o bueno entonces para entenderlo se habla de en vez de decir irradiación se podría decir que es una irradiación perdón una pasteurización en frío o sea que no provoca aumento de temperatura con la consecuencia conservación de todos los nutrientes y de los aspectos organolépticos y además se puede hacer en bases finales vamos a ver el problema de que no se ha difundido también tanto es que no hay tanta disponibilidad de empresas que produzcan la irradiación hay que tener la planta de irradiación y como no la ley no acompañaba la irradiación porque había un concepto diríamos muy antiguo muy poco actualizado del código alimentario argentino que limitaba mucho la irradiación de alimentos no se pudo hasta el año 2017 modificar la reglamentación que permite la irradiación de todo tipo de alimentos siempre con una dosis no mayor de 10 kg en realidad es una referencia mundial sin mucho sustento porque ya en muchísimos países como en Brasil no se ha liberado la dosis máxima porque no se ha demostrado es como decir la pasteurización debe ser hecha a 72 y que pasa si lo pones a 140 el producto no es rico pero no es tóxico es lo mismo exactamente lo mismo la intensidad de la irradiación es la misma que puede provocar simplemente la limitación en la destrucción propia de la materia prima entonces ese es el límite pero no la dosis también de acuerdo a la dosis agregada digamos a la dosis aplicada vamos a tener distintos efectos que pueden desde una inhibición de brote una desinfección desinfectación que pueden ser eliminar insectos y parásitos esto tiene muy buena utilización en las barreras cuarentenarias cuando uno trae o importa algún tipo de fruta o verdura siempre hay una barrera fitosanitaria que se hace que el producto tenga que quedar en cuarentena para asegurarse que no se están importando ningún tipo de microorganismos que acá en nuestro país no hay ejemplo por ejemplo que se yo de traer mosca del mediterráneo de frutas de una zona a otra todo ese tipo de cosas se hacen cuarentenando a las frutas y verduras esto trae una pérdida económica grande porque esa fruta está inmóvil hasta que sea liberada y además puede inducir a mayor cantidad de deterioro entonces en la actualidad se está planteando a partir de esta liberación la posibilidad de poner plantas de irradiación en los puertos y poder irradiar todos los productos que llegan de modo que no sea necesario esta cuarentena si la temperatura o perdón la energía es mayor podemos reducir formas de vida vegetativas o patógenos que sería similar a una pasteurización tanto la radicización como la raduración perdón radurización y finalmente la radapertización se hace como su nombre indica es la forma de directamente esterilizar similiándolo a un envase en una galla una esterilización por la sangre estos son distintos digamos dosis que se aplican y que obtienen distintos efectos ¿cuáles son las ventajas? ya estuvimos hablando un poco no hay elevación de temperatura es seguro es inocuo penetra instantáneamente y uniforme lo que hace que podamos irradiar productos finales ya envasados en su esquema final entonces no hay mayor posibilidad de recontaminación no tiene secuelas del alimento está totalmente comprobado y el resultado depende de la dosis ¿cuáles serían las desventajas? bueno habrá algunos cambios de flavor si la materia es muy grasa pero esto se solventa por ejemplo en el caso de las hamburguesas ya vamos a hablar de las hamburguesas haciendo lala y radiación congelada entonces no hay cambios de sabor el rechazo a los consumidores es sobre lo que hay que trabajar hay que instruir al consumidor de la necesidad de adoptar estas prácticas que vamos a ver que en algunos casos son cruciales y recordar que tanto enzimas como virus no son inactivados a las dosis habituales necesitan mucha más digamos dos mayor energía arriba de 30 kilos en el año 2017 el código alimentario finalmente aceptó cambiar la regulación y que se entiende se observa por conservación con radiación ionizante o energía ionizante al someter alimentos a la acción de la radiación electromagnética o partículas de alta energía esto tiene que ver con los aceleradores de electrones que también se usan para irradiar los alimentos que tienen mayor versatilidad porque es un irradiador de un acelerador de electrones como un arco voltaico por decirlo así o un perdón un detector de metales donde toda la producción es irradiada en el otro caso se hace en batch como si fuera discontinuo acá pasa esto es útil para el caso de las hamburguesas como no tienen tanta penetración para la hamburguesa anda fantástico y de hecho vamos a ver que en Estados Unidos es obligatoriedad tener que irradiar todas las hamburguesas que se consumen porque es una forma de evitar el síndrome urémico hemolítico que provoca gran cantidad de muerte todos los años en poblaciones infantiles y también en adultos mayores en Estados Unidos hay obligatoriedad de irradiar las hamburguesas y tienen una leyenda que dice este producto ha sido irradiado para su seguridad fíjense que mirada tan diferente a la de decir ojo esto es un producto irradiado entonces la nueva legislación contempla la irradiación de todos los productos antes solo se podía irradiar tubérculos para inhibir brotes hoy y algunos otros más productos muy pocos hoy podemos irradiar y aquí lo vamos a separar por clases que tienen que ver con las características similares de los distintos productos y tenemos por ejemplo la irradiación como dijimos del tema de la inhibición de brotes en tubérculos raíces en el caso de frutas y vegetales frescos es maravilloso retrasa la maduración la pérdida se eliminan insectos microorganismos alterantes y eliminan ese control cuarentenario yo les digo chicos que yo he comido por ejemplo frutillas irradiadas después de un mes impecable las frutas finas que serían las frutas le llaman frutas finas o todo lo que son los berries o las frutillas son muy poco amigables con el proceso de congelación generalmente se ven heliofilizadas y son carísimas irradiándolas les digo que queda perfecto yo he comido fruta después de un mes perfecta también se aceptó la irradiación de cereales y sus harinas que es importantísimo porque uno piensa que la harina no tiene ningún contaminante y puede tenerlo a pesar de que se puede cocinar hay una contaminación cruzada que hay que tener en cuenta entonces hoy los estándares de calidad piden controles microbiológicos de almidones y de harinas en el marco de las buenas prácticas de manufactura también las legumbres las frutas secas y se pueden eliminar microorganismos factores pueden también en la clase 4 tenemos las vegetales y frutas deshidratados y muy interesante condimentos vegetales y hierbas para infusiones esto es importantísimo la hierba para infusiones que vendemos por la calle una bolsita de boldo peperino nadie sabe dónde se cultivó quién la regó con qué cómo se mantuvo por eso hoy el código exige la irradiación de algunos clientes exigen la irradiación de todas las hierbas para tés la menta por ejemplo incluso para vender yo hice mi tesis sobre irradiado por eso hablo con un poquito más de autoridad más autoridad de conocimiento hice mi tesis sobre almidones irradiado y en ese momento tuve contacto con productores y por ejemplo nuestro país es gran productor de menta para exportar la Unión Europea y no lo aceptan si no está irradiado lo mismo la miel ustedes saben que nosotros somos muy pocos consumidores de miel en nuestro país la mayoría de la miel se exporta y hay mucho consumo en Sudáfrica por ejemplo y en la Unión Europea exige que la miel esté irradiada para poder ser exportada por ejemplo también y más importante es la las últimas clases que son las de carnes pescados y sobre todo los alimentos de origen animal que tenemos el tema de los control de microorganismos alternantes y patógenos que adquiere importancia a lo que les dije del síndrome eurémico homolítico con la escenicia coli o 157 esto fue muy muy rechazado por SINASA durante años no lo querían aceptar y finalmente en el 2017 frente a la gran cantidad de evidencia de las ventajas de todos estos productos de este tratamiento se terminó aceptando la utilización de la irradiación para ese entonces tenemos que la irradiación tiene ventajas y por ejemplo vuelvo a decir la irradiación de hamburguesas en la prevención del síndrome eurémico homolítico importantísimo y muy interesante un trabajo en el cual se hizo con la escuela de nutrición de nuestra facultad de la universidad de Buenos Aires de nuestra universidad con la gente por ejemplo este trabajo específico con la gente de la universidad de la facultad de Bromatología de Entre Ríos y se diseñaron productos para pacientes inmunocomprometidos recuerden que un paciente sometido a una quimioterapia o por una enfermedad autoinmune tiene una barrera intestinal delimitada y que es muy sensible a las enfermedades transmitidas por alimentos de hecho algunos pacientes que tienen mayor sensibilidad o mayor menores de defensa no pueden comer por ejemplo ensalada fresca o no pueden comer helado por su alta posibilidad de tener un contaminante entonces en ese marco se diseñaron ensaladas helados empanadas productos que estaban totalmente prohibidos e inaccesibles para esas poblaciones pudieron finalmente acceder a través de la irradiación de alimentos recuerden que el producto se elabora se envasa y se irradia en su envasa o sea que no hay posibilidad de que haya un manipuleo y que puedan recontactarse bueno con esto termino si hay alguna pregunta estoy disponible usted cuando habló de la helicidación dijo que veo que alimento es que tamaño tiene y una cosa más perdón no te escuché la primera foto y el líquido de expedición el líquido de expedición no es lo mismo una almíbar que una salmuera que un agua que un vinagre gracias porque eso todo eso influencia en el en el en la transmisión de calor ¿alguna otra pregunta? ¿no? no es lo mismo que un vinagre no es lo mismo lo mismo que un vinagre Gracias por ver el video.